Música Estamos muy firmes en cerrar en 56 mil, ya pasamos la barrera de los 54 mil 100 la semana pasada y siguen las contrataciones, paseamos por los parques industriales, ahí están las mantas en todas las empresas solicitando personal Cierra bien, cierra bien, contra todas las vicisitudes que hemos tenido, contra los rumores de que la economía estadounidense no ha acabado de despuntar el sector manufacturero de exportación está muy firme, vamos a trabajar mucho este fin de año, vamos a descansar poco a comparación con años anteriores donde hicimos paros técnicos en diciembre, este año vamos a trabajar, vamos a descansar un par de días únicamente Música